Hola, ¿qué tal? Soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Somos, donde estaremos revisando información cultural de América y el mundo. Vamos a revisar de inmediato algunos temas que estaremos ampliando el día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Chile, artistas del barrio Yungay de Santiago estarán realizando la cuarta versión de su actividad llamada Puertas Abiertas. El pasado 12 de agosto se cumplieron 32 años de la partida física de Jean-Michael Basquiat. Además, recordaremos al líder de la revolución bolivariana, Fidel Castro. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Recuerden que estas y otras informaciones culturales las encuentran también en nuestras redes sociales, arroba Somos Telesur en Instagram y en Twitter, arroba Paola Telesur. Ya regresamos. Continuamos con este recorrido cultural por América y el mundo en Estados Unidos, donde el ballet hispánico de Nueva York realizó un video que fue expuesto en redes sociales de una coreografía inspirada en la novela El siglo de las luces del escritor cubano Alejo Carpentier. La compañía de baile también se sumó a la nueva modalidad virtual utilizando sus canales de Facebook, Instagram y YouTube para compartir sus presentaciones escénicas y además conmemorar sus cinco décadas de vida. La pieza El siglo de las luces del coreógrafo Pedro Ruiz utiliza una composición del cubano José María Vitier que es interpretada por el grupo musical de la isla La Camerata Romeo. La coreografía expone la cubanía desde una relación romántica a partir de dos bailarines de la compañía que se conocieron y enamoraron. Pasemos a Venezuela este 13 de agosto a las 7 de la noche a través de plataformas de internet de correo del ALBA se presentará el libro Venezuela la joya de la corona que reúne textos hechos por mujeres en los que alertan a los lectores del peligro de asedio contra la revolución bolivariana. El libro es de la editorial PINVES y es en conjunto de ensayos realizados en pandemia y que tiene como objetivo ser un aporte a la memoria histórica latinoamericana y caribeña. Estos textos fueron escritos por mujeres que a través de su sensibilidad y capacidad intelectual ponen de manifiesto como el bloqueo económico y social contra la revolución pone en riesgo la paz de toda la humanidad. El libro será presentado a través de las redes sociales de Facebook y YouTube de correo del ALBA. En Colombia la agrupación Plu Compla tendrá una presentación este 14 de agosto en el Teatro Colón en la que contará parte de su historia y sus planes a futuro. La agrupación Tumaqueña se presentará en el Teatro Colón en el concierto Desde Mi Ciudad que será transmitido a través del canal de YouTube del Teatro y de la revista Arcadia a las 8 de la noche. La agrupación Plu Compla deleitará al público con el sonido de la marimba, el bombo y el cununo fusionados con la batería y el bajo interpretando ritmos del pacífico colombiano que reflejan la naturaleza y sus letras que hablan de la realidad que viven. En esta presentación también tendrán un conversatorio con el escritor colombiano Ángel Unfiet en el que hablarán de su historia, de su música, de Tumaco y de los planes que tienen a futuro. Y del Pacífico colombiano pasamos a Argentina. Allí el Centro Argentino de Arte Textil realizó el pasado 12 de agosto una exposición virtual de tapabocas realizados por artistas de distintas partes del mundo. Más de 300 creadores participaron en la convocatoria virtual internacional de barbijos intervenidos, una iniciativa creativa para rendir homenaje a todo el personal de la salud que ha luchado en contra del nuevo coronavirus. El Centro Argentino de Arte Textil creó un catálogo en línea de tapabocas con diferentes diseños en el que los artistas reflejan su creatividad y además una manera de agradecer al personal de la salud. Esta exposición también funciona como un espacio virtual entre artistas, artesanos y diseñadores bajo el contexto de aislamiento físico generado por la pandemia. El artículo y la información completa la encuentran en nuestro portal www.telesurtv.net. Pasemos a Chile. Artistas del barrio Yungay en Santiago estarán realizando la cuarta versión de su actividad llamada Puertas Abiertas desde el 31 de agosto hasta el 5 de septiembre. Los artistas del lugar con su proyecto buscan inspirar a personas a pintar maravillosos cuadros, murales, fotografías o performance con el plan de Puertas Abiertas les permitirá profundizar conocimientos y potenciar el acceso al arte y la cultura durante una semana. Así mismo explicaron que en esta oportunidad dado el contexto por el COVID-19 han adaptado el encuentro en una versión online donde junto a más de 40 artistas visuales, compartirán con el público sus talleres mediante transmisiones en vivo, el mismo que se desarrollará entre las 16 y las 21 horas. Tenemos también información de Francia, el Palacio de Versalles. Debido a la alta reducción del turismo extranjero en el país por la pandemia, ha reducido también a menos de 10 mil personas, sus visitas diarias. El Palacio de Versalles fue declarado junto a sus Jardines Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ha bajado notablemente a sus cifras de visitantes antes de la pandemia. Recibían diariamente 30 mil personas en sus dominios. La presidenta del Palacio, Catherine Pergard, expresó que la situación financiera es compleja, pues han tenido pérdidas de millones de euros. Asimismo, manifestó que el Palacio de Versalles recibe a visitantes franceses y extranjeros como alemanes o italianos. De Francia pasamos a China. El pasado 12 de agosto inició la Feria del Libro en Shanghái, evento que cuenta con un gran protocolo sanitario y una amplia programación que incluye más de 700 actividades. La feria también estará disponible en las plataformas digitales en las que realizarán una variedad de actividades en línea. Este evento se extenderá hasta el próximo 18 de agosto en el Centro de Exposiciones de Shanghái. La programación incluye lanzamientos de libros y conferencias. Además, destaca una exposición conjunta de un museo local y el Museo de París con más de 200 manuscritos, pinturas y otras obras del célebre escritor Víctor Hugo. La feria tiene como límite 18 mil visitantes diarios que deben ir obligatoriamente con tapabocas y se les realiza un chequeo de temperatura para poder ingresar al lugar. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Somos. Continuamos con más de Somos hablando de vida. Queremos presentarles al mexicano Antonio Triana, mejor conocido en el mundo del graffiti como Six, quien con sus obras muestra una explosión de colores psicodélicos. Veamos lo que usted verá en la próxima emisión de nuestro programa Vidas. Los artistas mexicanos en su mayoría son amantes de su cultura e identidad nacional y el muralista mexicano Antonio Triana, mejor conocido como Six, no es la excepción. Originario del estado de Oaxaca, en México, desde los años 90 comenzó a rayar en las bardas de la localidad de San Antonio, en Tecomit. Su padre es chinanteco y su madre zapoteca. Perteneció a la delegación de Milpa Alta, en Ciudad de México, delegación rural donde aún se mantiene la lengua originaria nahuatl. Cuando era pequeño mi padre me llevó a su tierra, ese fue mi primer viaje y pude experimentar la sensación que es dormir en el autobús y despertar en otro lugar, sentir nuevos olores, nuevos sabores, otras temperaturas. Fue en ese momento cuando viajar se convirtió en mi primera pasión y hoy se conjugan mis dos pasiones, pintar y viajar al mismo tiempo, en busca de tesoros, llenando mi paso de colores, pensamientos y líneas que tienen vida. Sin dejar de apasionarle pintar paredes de hasta 35 metros de altura, este artista visionario se ha destacado también como tatuador, siendo capaz de fusionar el arte prehispánico con el psicodélico. Así se ha convertido en un referente importante en el mundo del muralismo en México y otras partes del mundo. De esta forma deja plasmada su pasión artística en cada pared y con las cuales genera diversas sensaciones en cada persona que contempla su obra. Recuerde que usted podrá ver el programa Vidas el próximo viernes a las 7 de la mañana, hora de Bogotá, Iquito, 8 a.m. en La Habana y en Caracas y 9 de la mañana en Buenos Aires por la señal de Telesur. Continuamos hablando de artistas urbanos. El pasado 12 de agosto se cumplieron 32 años de la partida física de Jean-Michael Basquiat, artista del graffiti, pintor, poeta y músico estadounidense, considerado uno de los artistas afroamericanos más destacados y vanguardistas de la década de los 80. Veamos. Jean-Michael Basquiat nace en Brooklyn, Nueva York, el 22 de diciembre de 1960, proveniente de una familia haitiana y puertorriqueña. Desde muy temprana edad estuvo en contacto con el arte. Entre 1972 y 1979, junto a su colega Al Díaz, empieza a grafitear edificios y muros de la más baja Manhattan. No obstante, sus primeros trabajos se caracterizaron por extraños símbolos y mensajes poéticos firmados con el seudónimo Samo. A los 18 años, abandona su hogar paterno y se introduce en la escena musical neoyorquina como clarinetista de una banda experimental llamada Grey. En 1980 participó en su primera exposición colectiva titulada Times Aquery Show en una galería al sur del Bronx. Además, en sus obras utiliza como lienzo puertas, refrigeradores, trozos de metal y hace ensambles con objetos reciclados sacados de la basura. La obra de Basquiat estuvo influenciada por artistas como Pablo Picasso, Andy Warhol, Robert Reuchenberg y John de Buffett, identificándose en dos etapas, la primera neoexpresionista y la segunda primitiva. Entre 1983 y 1988 recibió el reconocimiento de críticos de arte, creándose una reputación como artista en Europa, razón por la que sus últimas obras alcanzaron altas cotizaciones. El artista fallece en Nueva York a la edad de 27 años, el 12 de agosto de 1988. En 2005, el Museo de Brooklyn dedicó una exposición retrospectiva representando 120 de sus obras. Recordando a este artista afroamericano, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Somos. Hoy se celebra el natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien se convirtió en el máximo defensor de la cubanidad, el arte y la cultura. Veamos. En América Latina y el mundo se celebra el aniversario 94 del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para quien la cultura era espada y escudo de la nación. Es uno de los pensadores latinoamericanos por excelencia del siglo XX, en el cual se inspiraron generaciones enteras en América Latina y Europa, como el conocido mayo francés de 1968. En la clausura del primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuba, el 22 de agosto de 1961, Fidel Castro afirmó que la tarea más importante de todos y todas es preparar el porvenir. Así, el líder cubano se convirtió en el primer defensor de la literatura y el arte de la isla, por lo cual inauguró instituciones que se preservan hasta hoy, entre ellas la Feria del Libro de la Habana, una de las más relevantes fiestas de la literatura del continente, junto con el sistema de bibliotecas familiares y el sistema de alfabetización de radio y televisión. Fidel Castro, a través de la Casa de las Américas, influenció a la intelectualidad latinoamericana, mientras que sobre las tablas fundó el mundialmente conocido Ballet Nacional de Cuba, con la primera valerina absoluta, Alicia Alonso. En su honor, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba realizará un homenaje desde sus plataformas digitales, con la presentación especial de la actriz Corina Mestre, junto a reconocidos trovadores de la mayor de las Antillas. Creo que es un acierto de la UNIAC sumarse a la recordación de Fidel siempre, porque Fidel fue quien creó la UNIAC. Sin la revolución no hubiera habido UNIAC, y sin la fe y la valentía de Fidel no hubiera habido revolución. O sea, la UNIAC es hija de Fidel, por tanto, le corresponde mantener su pensamiento siempre. La jornada de homenaje al líder cubano se extenderá hasta el 22 de agosto, con documentales, exposiciones y conciertos dedicados al máximo defensor de la cubanidad del siglo XX y XXI. Asimismo, la Fototeca de Cuba y la Casa del Alba Cultural presentará la exposición virtual Miradas de Revolución del fotógrafo Humberto Mayor y la Biblioteca Nacional José Martí exhibirá en sus redes sociales imágenes alegóricas a la figura de Fidel, desde la gesta heroica en Sierra Maestra, la victoria en Playa Girón y la colaboración internacionalista en Angola. Ahora vamos a revisar un poema que le dedicó el insigne escritor venezolano Alquiles Nazoa al comandante Fidel Castro en su cumpleaños, un pasado 13 de agosto, pero de 1961. Fidel Castro en el día, despierto frente al alba y su alegría, que a cuatro voces canta en cuatro mares, capitán de cinsontes y palmares, Fidel Castro saluda al nuevo día, dejando va rumores de herrería por campos vegas y cañamelares y levantando pueblos escolares que lo saludan en la lejanía. Con el atardecer Fidel regresa al noble libro y a la digna mesa que le valió su estrella cotidiana y al ponerse el crepúsculo amarillo Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Fidel, poema dedicado a Fidel Castro. Revisemos de inmediato algunas reacciones a través de la red social Twitter que manifiestan en la conmemoración del natalicio del líder de la revolución. La Cancillería de Cuba trinó lo siguiente, se cumplen 94 años del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. Hoy recordamos su legado y sentimos sus palabras presentes en cada paso de la diplomacia revolucionaria. Etiqueta Fidel por siempre. Revisamos más reacciones en la cuenta de Telesur. Dice lo siguiente, ¿y qué es la historia de todos los pueblos y no la historia de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero? Decía Fidel Castro en 1962. Acá condensó su pensamiento revolucionario, legado de lucha para América Latina y el mundo. La agencia cubana de noticias dice la convicción con que el comandante en jefe hablaba de la revolución y el pueblo cubano nos da la fuerza para continuar, para no claudicar. Somos Cuba, somos continuidad. Fidel vive. Abel Prieto, director de la Casa de las Américas, dice releyendo desde el presente el concepto de la revolución. Un artículo de Abel Prieto recomendado a través de su red social. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canele, dijo lo siguiente, un sedio leal. Fidel se entregó sin límites por la causa de su patria y tuvo por patria al mundo. Fidel, por siempre, somos Cuba, somos continuidad. Nos vamos con el tema y en eso llegó Fidel. Una canción del compositor cubano Carlos Puebla, compuesta tras el triunfo de la revolución cubana en honor a su comandante. Recordemos que Carlos Puebla ha sido denominado el trovador de la revolución cubana. Sus letras son cantos favorables al socialismo, identificándolo con un fidel y un ideal patrio. Llegamos al final de nuestra emisión. Pero dice la canción y en eso llegó Fidel. ¡Suscríbete! 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 Quedó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros Corajidos bandoleros Asolaban al país